Hace mucho que no nos veíamos lindas, nos acabamos de ver acá adentro en la sala Ahí buscaron la... Ah, yo no sé buscar acá en internet Así es la columna, aquí no... El plan es no tener plan ¿Cómo se llama? Ya te diste cuenta La casa al lado ¿Te parece? No sé si lo sé lo acorde, pero bueno, algo va a salir No pasa nada A las 8 de la mañana nunca hay problema Mirá cómo te pensaste todo, Ney ¿Está bien el tono ese? No hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez Algo más bajo, si quieres No, porque yo quiero que vos cantes Y ahora te voy a quedar más cómoda ahí Ni jamás En esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar La vida más larga cada vez Te he puesto mi vida una vez más Aquí no hay durante ni después Deja, no me lo repitas más Nosotros y esos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mide el corazón La calle se empieza a incomodar El baile del año terminó Los carros se encargan de cargar Ah, los restos del rato Por eso ¿Y usted? Acá en esta cuadra ¿Cómo yo? Sí Acá en esta cuadra viven mil Eso Clavamos el tiempo en un cartel Somos como brujos del reloj No parece envejecer Mi abuelo me dijo una ola otra vez Me dijo mi abuelo Que tal vez Si mi abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez Discrepo de aquellos que creen Que hay una sola eternidad Descrean de toda soledad Se engaña quien cree la verdad Aquí no hay tango No hay tondo ni engaño Aquí no hay daño Que dure cien años Por fin buen tiempo Aunque no haya un mango Estoy yo llorando Estoy me acostumbrando Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie Que pueda alcanzarnos Yo mirando Sentado en el campo ¿Cómo se pasa El año volando? No pasa el tiempo No pasan los años Inventa cosas Con cosas de antaño Nadie espera La casa de al lado Se va acordando Se acuerda soñando Por eso te pido Una vez más Una vez más Tómatelo con tranquilidad Puede ser ayer Nunca O después Pero tu amor Alguna vez Alguna vez Alguna vez Alguna vez Partido del ciclo